Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión les doy la bienvenida a este video que conmemora los 15 millones de visitas al canal y que mejor forma que hacerlo que revisando este duo pack que Hasbro lanzó en este 2020 y bueno pues sin más preámbulo vamos a hacerlo, déjenme mover un poquito las figuras para poder ver la caja pues ahí pueden ver la caja con el fondo negro, quiero decirles que este pack lo pueden conseguir en varias partes todavía y más ahorita que aún estamos en el buen fin, entonces es cosa nada más que se meten en internet y lo busquen porque varias tiendas lo tienen y bueno pues ahí podemos ver este, esta pues digámoslo así frente o portada de la caja y podemos ver las figuras de los actores que interpretaron a Logan y a Charles Xavier, ahí vemos el logotipo de la serie Marvel Legends, abajo alcanzamos a ver el logotipo de Marvel y el logotipo de Hasbro y bueno pues aquí podemos ver en dorado el símbolo de X-Men, el fondo negro con un poco azulado y eso pues está, está increíble la verdad la caja, hay que hacer el esfuerzo por guardarla en la parte de abajo vemos pues otra vez el logotipo, ahí pueden verlo, ok, un código de barras en los costados vemos de un lado, déjenme hacer la cámara un poquito para atrás para que puedan apreciarlo vemos por un costado pues que ahí está, fue la silueta en negro, en fondo negro de Charles Xavier y del otro lado tenemos a Logan o a Wolverine, ahí está y bueno pues la caja por los dos lados es este así, este sería el frente o este sería el frente como ustedes quieran, aquí podemos ver la advertencia de asfixia y que es un juguete para adolescentes, es decir niños mayores de 14 años no, ahí, ahí está, bueno entonces a esta caja le cortamos aquí pues la cinta que trae déjenme enseñarles a manera de, es como una especie de cajón por decirlo así ahí está, vean, ahí sale y ahí podemos ver, esta es la parte de atrás de la caja y podemos ver pues el arte que caracteriza estas cajas la caja es como casi todas de X-Men, vean en un color azul aplatinado que se ve muy bonito, gris azul aplatinado que se ve muy bonito y en la parte de aquí enfrente podemos ver pues esta carátula que permite ver las figuras el logotipo de los X-Men aquí en esta parte de acá, el nombre de las figuras el logotipo de Hasbro ahí vemos al fondo en amarillo el logotipo también de los X-Men aquí arriba el logotipo de la línea aquí arriba igual el logotipo de la línea en la parte de abajo también y bueno pues ya vieron los costados que es muy parecido a la parte de la caja y bueno pues vamos a empezar pues revisando la figura de Logan o de Wolverine que pues ya saben todo el mundo que pues es 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 el personaje en en la versión película pues no es no es chaparro al contrario es un Wolverine muy alto pues una es una adaptación es una interpretación y bueno pues así así es como si decidió que fuera y bueno lo primero que voy a hacer es vamos a medir la figura la figura tiene un tamaño de exactito 16 centímetros pasadito ok ahí ustedes lo pueden ver la cara es sin duda bastante buena muy parecida al actor vean y ahí se ve cansa de ver heridas de batalla trae estas garras que son con las que la voy a dejar que también vean trae sangre en las garras que eso también está padre es es raro no que ver una película una película este una figura pues así pero bueno que bueno que en este caso lo hicieron así porque pues se ve bastante bastante genial y sin duda es una figura que pues sobresale ¿no? por por todo lo que es y bueno vamos a ver las articulaciones su cabeza pues es un poco hacia abajo un poco hacia arriba la podemos rotar 360 ahí ven y pierde un poquito la estética por como están diseñadas pero pues ni modo así es vemos ahí vean la cara está muy 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 bien lograda los hombros giran 360 se pueden hacer hasta allá arriba 360 gira el bíceps tiene el doble punto de articulación en los codos la mano puede rotar y se puede hacer hacia los lados ok y trae aquí su 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 torso se puede hacer un punto hacia adelante regresar a su lugar y se podría hacer un punto para atrás pero con el saco se esterga un poquito ahí nada más la cintura puede rotar 360 si se puede lo permite este es el rango que tiene la apertura de piernas déjenme moverle los brazos un poquito ahí está bastante bueno se puede hacer para adelante su pierna y para atrás prácticamente un paso corto porque como casi todas las figuras se estorba un poco con la cadera sus muslos giran 360 tiene el doble punto de articulación en sus rodillas la pantorrilla no tiene articulación y su pie se puede hacer hacia abajo hacia arriba y lo podemos hacer hacia los lados ok ahí está esta figura bueno que trae de accesorios viene con esta cabeza extra que pues está muy bien lograda sin duda este la cara de furia es muy característica de Wolverine ahí que ahí se alcanza a ver se aprecia trae un juego de manos pues para que sujeta alguna cosa la trae sin las garras que la verdad pues un Wolverine sin garras pues no sería Wolverine o Logan como quieran verla estas pues van para la caja y viene con un juego de manos con garras sin sangre que bueno pues estas quizá nos iban para otra figura porque estas garras están muy bien hechas incluso me gustan más estas garras que muchas figuras que muchas que traen las figuras cómic entonces pues ya veremos a quien se las ponemos esperemos que el tono del color carne le quede alguna porque si valen la pena ahí está estas garras y bueno pues déjenme vamos a subirla a la plataforma pues para para ver o para hablar de sus de sus colores y demás cosas ok bueno la figura de los pies hasta la cintura es un plástico en color negro así como los brazos no hay más el el saco este es un plástico en color negro si le quitáramos los brazos podríamos quitarle el brazo y todo lo que es pues el abdomen el torso completo es en un plástico en color blanco el cuello es un plástico en color carne y la cabeza está hecha de un plástico en color carne y la aplicación de pintura pues está en el cabello en la barba y obviamente en los ojos y déjenme aquí meter rápido esta la cabeza y obviamente los rasgos de sangre también es una aplicación de pintura en el caso de esta con boca abierta pues también la aplicación de pintura está ahí en la lengua véanlo está muy bien lograda y bueno ya decidiré con cuál de las dos caras dejar a este a este Logan ¿no? la verdad es que la figura pues sí sí me gusta mucho ¿no? ¿qué les puedo decir? y bueno pues ahí está bueno y les voy a enseñar rápido de manera muy rápida cómo se ve con la otra figura que tengo del personaje déjenme bajar la cámara vamos a hacerla así y acá está la otra figura de Wolverine véanlo y son prácticamente del mismo tamaño este del mismo tamaño es más corpulenta la figura acá pero bueno era un poco más joven aquí es un Wolverine un poquito más demacrado pero véanlo y está está bastante bastante genial no a las manos les quedan las de unas con las de otras entonces pues ahí nada más quería que vieran cómo se ve ok y así nada más para ponerlo bien en contexto vean cómo se ve la figura junto al Cyclops de Toybiz y pues de versión película véanlo y es un poquito más bajo que que Wolverine y bueno pues así por eso les digo que el actor es muy alto para el personaje pero bueno pues al fin y al cabo esa es la interpretación de los cómics ya sabemos que Wolverine es un tipo que no mide más de unos 65 entonces es de estatura baja pero aquí si mide más del 1,80 ahí es nada más lo que quería que viera bueno pues ahí está vamos a moverlos tantito y ahora la figura que sigue a revisar es Charles Xavier ahí lo pueden ver déjenme bajarlo de su silla la silla es exactamente la misma silla que la que les enseñé en el pack con Wolverine esta ya viene armada la otra hay que armarla hay que armarla ahí pero esta ya viene armada quizá cambie un poquito el tono pero ahorita ahorita lo variemos pero vean como si se mueven las llantas obviamente las de adelante no y bueno pues ahí está este este profesor X o Charles Xavier pues vean viene con la posición del suéter como si estuviera sentado no hay forma de quitárselo si le quitáramos los brazos podríamos quitarle el suéter y se quedaría con la pues podemos ver todo el el torso con la camisa con la camisa esta a cuadros azul y bueno pues ahí está veanlo es una también es una muy buena figura y bueno vamos a ver las las la articulación de su cabeza puede hacerse para abajo la verdad es que un poquito para abajo casi nada para arriba déjenme ver eso no es que está muy dura ahí está para arriba un poco para abajo y 360 ok ahí está los hombros giran 360 se puede hacer hasta ahí arriba 360 gira el bíceps y tiene el doble punto de articulación en los codos ok la muñeca la podemos rotar y se puede hacer hacia los lados ahí está el torso pues se puede hacer un poquito para adelante regresar a su lugar y puede hacerse para atrás pero se estorba totalmente con la camisa con el suéter perdón entonces es imposible hacerlo para atrás si no le quitamos la camisa la cintura gira 360 ahí está el rango de apertura de piernas de este molde se puede hacer para adelante para atrás la verdad es que muy poquito prácticamente un pasito muy corto porque se estorba con la cadera 360 el bíceps tiene doble punto de articulación en sus rodillas su pie se puede hacer para abajo se puede hacer para arriba un poquito y muy poquito para los lados ahí pueden ver la figura con un poquito de trabajo la podemos poner de pie lo cual pues no tendría caso porque el profesor X pues siempre está en su en su silla de ruedas que aquí está ok déjenme vamos a sentarlo ahí ahí está y lo voy a subir a nuestra plataforma para que podamos hablar de la figura bueno esta figura del profesor Charles X. Heavier tiene los pies en un plástico en color café y prácticamente de los tobillos hasta lo que es su cadera es un plástico en color azul de todo lo que es la cintura hasta antes de llegar al cuello todo lo que es su pecho y su torso pues su abdomen todo es un plástico en color azul y la aplicación de pintura es todo lo que es la camisa que ahí cansan a ver los cuadros como en rojo y en azul más claro es una aplicación de pintura los brazos están hechos de un plástico en color verde militar por decirlo así un verde de ese tono las manos son en plástico en color rosa al igual que el cuello y la cabeza ok la cabeza tiene una aplicación de pintura para que se le vea la barba mal cortada o que le está creciendo la barba que no se ha rasurado tiene hasta incluso una especie como de bigote muy muy este leve que le está saliendo la verdad es que esta cara está muy bien hecha y en la parte vean aquí alcanzamos a ver las pecas que normalmente salen cuando uno ya tiene edad ahí se alcanzan a ver en su calva y atrás tiene un poco de cabello como se ve en la película y tiene una aplicación de pintura en color blanco ok la verdad es que la figura pues luce muy bien así es como andaba en esa silla en la película no porque ya acuérdense que era un este profesor X-Havier también ya muy demacrado no este y bueno pues ahí está es decir es la de la debacle de los dos personajes no profesor X y The Wolverine así tal cual déjenme la voy a bajar ya la silla de 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 ruedas tiene las llantas pues todo lo que ven aquí en negro es un plástico negro los rines son un plástico en color plateado todo lo que es el asiento y el respaldo así como los descansabrazos son están pintados en los descansabrazos están pintados en color café oscuro y también aquí las agarraderas de atrás para empujar esas son aplicación de pintura y lo que es el respaldo y el asiento si es un plástico en color café tenemos aplicación de pintura en las llantitas de aquí abajo y todo lo demás pues es un plástico en color metálico como aluminio como son las sillas de ruedas ok ahí se ve y aquí les voy a hacer un pequeño acercamiento espero que se vea la cabeza vean está muy bien lograda incluso tiene una aplicación de pintura en los labios muy leve rosa los ojos ahí los pueden ver este de verdad está muy bien lograda esta pista las pecas están muy bien hechas o sea pareciera como si de verdad fuera piel de veras a lo mejor estoy exagerando pero así es y ahí pueden ver su cabello ok bueno vamos a sentarlo aquí está este personaje este entrañable no y bueno les voy a enseñar pues como se ve junto a la figura del pack con Wolverine aquí está veanlo es es vean la cara está un poco más joven ve eso está muy genial que tengan ese tipo de detalles nos dan una cara pues de las primeras películas de X-Men y aquí nos dan una cara de la última película eso de verdad está muy bien y si cambio un poquito el tono de la de la silla y café de la de esta silla es más oscuro ok y todo lo demás pues es igual pero si es un poquito más oscuro no ahí para que lo vean ok entonces pues eso sí este es un buen pack este que lo estamos viendo no bueno y déjenme enseñarles quería enseñarles esta figura bueno ya ya la conocen pero quería enseñarles cómo se ve déjenme ponerla tantito acá y nada más cómo se ve eh pues cíclope como tomando este la silla de ruedas del profesor X vean y ahí lo está este empujando él eso está muy genial fíjense que de las figuras de Toy Biz de la película esta de verdad es la mejor y de verdad no le pide nada para mi gusto no le pide nada a las nuevas figuras de Hasbro esta es una excelente figura ya no tiene pila pero cuando le apretabas este botón este brillaban sus ojos no pero bueno ahí nada más se los quería enseñar rápido no es de él este no es para no es de él este video y bueno pues déjenme quitar esta figura y bueno amigos pues ahí está ya este este Duopack revisado como siempre pues quiero agradecerles mucho que sigan el canal que lo recomienden todos sus mensajes con buena vibra donde me dicen que soy el mejor y demás se los agradezco mucho por supuesto que sé que no la verdad es que hay canales mejores que el mío afortunadamente acuérdense que este canal no somos expertos ni en historias de los personajes porque ya tiene mucho que no colecciono cómics ni tampoco somos expertos en hacer videos la verdad es que yo me considero un video aficionado este no le sé mucho a esto de hacer videos pero bueno pero me gusta me gusta enseñar mi colección y lo que sí somos expertos es en coleccionar y bueno amigos pues aquí está este Duopack muchas gracias a todos por ayudarme a alcanzar estos 15 millones de vistas y bueno pues espero que el canal les siga gustando lo siga le siga dando ganas de darle click a los videos para ver lo que les voy a enseñar pues bueno pues eso esto es todo por este video como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones gracias gracias Gracias.